Hola, soy Giancarlos Canela. No se pierdan este adelanto exclusivo de mi presentación en Acceso Total. El título de este disco, Un Nuevo Día, es muy importante para mí porque no solo simboliza la evolución como persona y como músico que hubo entre el primer disco y el segundo, yo lo quería muy presente en mi vida, ese mensaje de que hay un nuevo día siempre. Y nos pareció un mensaje muy bonito y se convirtió en el título del disco. Para ver mi presentación en cualquier momento, visita walmart.com. Acceso Total.